¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! ¡Uy! 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 No, no había tenido en cuenta eso. Vale. Entonces, moneda, bomba, tenemos dos. Ahora se convierta en láser, así que paso de cogerlo. Eso no sirve de nada. Eso no sirve para nada. Vale, 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 vale. Ahí está la puerta. ¡Uy! 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 Me tengo que librar de ese. Me tengo que librar de ese como sea. ¡Uf! Pero está difícil. Está difícil, güey. Vale, perfecto. Uno menos. ¿Vale? ¡Uy! 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 Ya tengo un corazón menor. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja! ¡Que mate, chaval! ¡Ja! ¡Que mate! ¡Uy! 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 No, no, no. ¡Voy a morir! Espérate. Espérate. Por favor, ¿le vas a dar a uno o no? Vale, ahora sí. ¿Vale? Perfecto. Están 20.000 arañas. Espectacular. Eso, eso. ¡Quémate con la hoguera! ¡Quémate! ¡Quémate, puerco! Ahí, espérate. Se quemó. Se quemó. Se quemó con la hoguera, güey. Y yo también. Recuperarme. Vale, llave. Que se vendiesen... Si vendiesen corazones en la tienda, pues me vendría de fábula, ¿sabes? Los llorones estos. ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué es amarillo? A ver. Eh, perfecto. No me ha servido absolutamente de nada. Vale, a ver. ¡Oh! Me interesa, chaval. Esto me interesa. Eh, perfecto. Espérate. ¡Uf! ¡Uf! Por favor. ¡Ah! Increíble. ¿Qué hace esto? Nada. Ya. Espectacular. Bueno. Vale. Aquí hay que tener cuidado. Que no se te tire. Que iba a decir que no se te tire encima. Pues ya lo ha hecho. Me tengo un corazón. Tengo otro por aquí. Vale. Llave. Vale, llave también. Por aquí es una bomba. Y tres monedas, un corazón. Pero claro. No tengo nada. Aquí. Vale. En esta sala no había entrado yo. Pensaba que sí, pero no. ¡Oh! ¡Oh! Me interesa. Perfecto. Encima hace daño eso. Ah, ¿por qué? ¿Es que quiero tres llaves? Absolutamente nada. Pero bueno. A ver. Voy a pillar el corazón este. Me tengo que aguantar. ¿Esto qué hace? Pues no tengo ni idea. De verdad. Las cosas como son. Bueno, pues nada. Vamos a por el... Al monstruo final. Espero que esto haga algo. Hombre. Sí. Sí que queda bastante. Mira, 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 mira. Sí que quita. Sí que quita bastante. Quita bastante, chaval. Deja de pulsar, moscas, hombre. Eres un moscardón. Bueno, 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 bueno. ¡Uf! ¡Uf! Por poco. Me ha rozado esa mosca. ¿Esto qué es? Absolutamente nada. Increíble. Te dan un corazón más. Así que genial. ¡Uf! Espero que te esté entreteniendo y te esté gustando. Si es así, dejas tú me gusta y compartes el vídeo, que eso me ayuda mucho a seguir creciendo y que más ositos se unan a la familia. Porque cada vez somos más, ¿eh? Esto es espectacular. A ver, cuidado, cuidado, cuidado con este. Ahí está. Tiene un buen superpoder, pero... Se me complica el asunto porque... No expulses bombas. Bueno, tampoco puedo pulsar ninguna porque no tengo, ¿sabes? La voy a palmar. Ya la palmé. ¡Prrr! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! Se ha abierto algo. ¿El qué? No tengo ni idea. Luego el vídeo se me hace corto. ¡Uf! ¡Uf! ¿Vale? ¿Vale? Maripositas por aquí, maripositas por aquí, maripositas por allá. Dejadme algo interesante o me voy a ir ya. ¡Uh! Perfecto, no mandas. Primero, quiero expulsar estos. ¿Vale? ¡Dejadme llorar, hombre! ¡Ero un Yerica! ¿Vale? No me dan nada. Solo me han dado esto. ¡Ay, señor! ¿Por qué no me dan nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uh! 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 Medio corazón, medio corazón. ¡Medio corazón! ¡Ah! ¡A tu marito! ¡Ah, que mate! ¡Chaval! ¿Esto qué hace? Nada. Absolutamente nada. Medio corazón, ¿eh? Estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Vale. Si me consigo pasar esta partida entera con medio corazón, te suscribes, ¿vale? Vamos a ello. ¡Uh! No me ha servido de nada la bomba. ¡Genial! Ideal es con hacer la burbujica. ¡Perfecto! No me salió de nada. Las moscas que pican. Las moscas que pican. Vale. Perfecto. Dejo de llorar, hombre. Dejo de llorar. Castag. Me sirve recordar la frase. ¡Uh! ¡Uh! Vale. Nada. Aquí está la puerta para el boss final. El señor apestoso. Este es el señor apestoso. Que suelta moscas. ¿De dónde saca tantas? Pues no tengo ni idea. A lo mejor las saca del culo. Se las come y luego las expulsa a base de pedos. Puede ser, ¿eh? Puede ser que ese sea su... Su superpoder. Hacer pedos en forma de moscas. ¡Uy! 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 Este va hasta medio de vida casi. ¿Vale? Deja de pulsar moscas. Perfecto. ¡Ay! ¡Que me muero! Vale. Demasiado fuego. Hay que apagarlo. Apaguemos el fuego. Apaguemos el fuego. Apaguemos el fuego. A base de lágrimas. Perfecto. ¡Oh! Perfecto. Eso no me va a dar nada. Increíble. ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué mate, chaval! ¿Esto qué es? ¡Oh! Salen las bolas más gordas. Increíble. Hay razones azules. Ya no tengo seis. Tengo cuatro. Ya no tengo seis. Y no tengo cuatro. ¡Nia! ¡Nia! ¡Nio! ¡Nio! ¡Nico! ¡Nico! Pero si se te acercan... Te quitan medio corazón. ¿Por qué? No tengo ni idea. ¡Uh! ¡Uh! Medio corazón blanco. ¿Esto qué hace? No tengo ni idea. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? Flipaste, güey, ¿eh? No te ha servido de nada. Pero bueno. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo de hoy. ¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Espérate. ¿Está grabando el vídeo o no? Sí, no está grabando. Está grabando. Está grabando. Está grabando, güey. Vale. De momento... ¿Esto qué es? ¿Esto qué hace? No me la quiero jugar. ¡Uf! Los gusanos estos. Los gusanos estos. Vale, perfecto. Me he liberado de uno. Increíble. Uf, gracias. Gracias, Minecraft. Bueno, Minecraft no. Bueno, yo me entiendo. ¡Uf! 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 ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Oh! ¡Oops! ¡Oops! Me... Me... Casi me muero. Casi me muero, güey. Podría pillarme el corazón azul, pero no tengo más de azul. ¿Me entiendes? Bueno, espérate. ¡Uf! ¡Oh! 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 Me salvé, me salvé, me salvé. ¿Ves? ¿Que pongo una bomba? No tengo ni idea. ¡Uf! Gracias. He recuperado la bomba. La bomba. La bomba. La bomba. La bomba. La bomba. Entonces, a este punto, necesito corazón y güey. ¡El juego me va a dar corazones! No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero esta... Este mapa es un poco... Un poco... ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! Esto... con un corazón y me con medio corazón rojo y medio corazón azul con medio corazón rojo te suscribes vale que te parece eso no me lo creo pues no te suscribas un medio corazón o ni me ha arrosado ni me ha arrosado vale como se queja que es esto pero esto que es me gusta me gusta hashtag me gusta chicos hashtag me gusta creo que hago algo porque si esto no esto hace que vaya más lento chaval mira eso ostras me encanta este superpoder chaval hoy me lo paso el juego hoy me lo paso hoy me lo paso wey bueno y ese moco verde y ese moco verde que viene perfecto me acabo de dar cuenta que me han dado coge el corazón coge el corazón que lo va a necesitar todo podría entrar en esa sala pero no me la quiero jugar vale así que voy a ir directa a la cosa esta no me lo creo no tengo más bombas corazón y medio corazón y medio corazón y medio estoy callada pero que me estoy concentrando vale me estoy concentrando por qué genio tiene el señor este donde estoy yo que soy que soy que soy esto pero bueno esto que es donde estoy soy el cuerpo este andante soy esto lo ves me ves esa soy yo no me puedo unificar contigo de nuevo y creíble no 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 te quieres unificar conmigo de nuevo no quiere muñeco el muñeco no quiere no quiere vamos a hacer esto porque es un poco absurdo sabes vale a ver vale vale si no morimos antes me lo paso vale vale no te tires pedo chaval vale 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 me he salvado me he salvado me he salvado coge el corazón coge el corazón coge el corazón coge el corazón pam 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 pilla corazón pum 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 tú crees que me lo pasaré en el día de hoy déjamelo en los comentarios yo diría que sí vale yo diría que sí uff le he pillado el truco ya ajo eh chaval por cierto me dijo crow que en estadísticas en opciones mirarse lo de no sé qué de la salud o algo así no a ver opciones estadísticas no sé dónde está eso espérate déjame mirar una cosa dónde está eso eh crow de todas estas opciones cuál es la que tú me decías pónmelo en los comentarios porque basta porque toque yo algo y no sea eso sabes me pones dónde está y para qué es vale lo que me comentaste en el en el capítulo pasado de de vending office art me dices para qué sirve y dónde está vale porque si toco yo algo que no es a lo mejor basta para que pierda la partida y la cague sabes y no queremos eso a ver pilla esto vale si queréis hombre tenemos bichos que ni me han tocado aún oh monedicas oh vale corazón corazón y medio vale perfecto de momento tengo cuatro corazones vamos a llamarlo así tengo cuatro corazoncitos chaval ojo cinco cinco corazones chaval cinco corazones vale vale perfecto ya me dirás tú que es lo que acabo de pasar no sé qué es lo que he hecho eh no me lo preguntes wow 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 pilla los corazones no quiero morir otra vez ah que tengo moscas perfecto perfectísimo increíble increíble hoy sí nos lo pasamos si me consigo pasar la partida en el día de hoy te suscribes uff 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 las moscas que estaban a mi alrededor desaparecieron ¿por qué? no tengo ni idea medio corazón medio corazón necesito necesito los corazones vale vale por favor perfecto y las bombas necesito las bombas vale o sea va a querer algo más interesante pero no porque eso de ahí no sé lo que hace eh la caja de esa lila no sé qué es lo que fa oh vale oh wow 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 ataca ataca muy bien así me gusta chaval que ataques necesito necesito corazones sorprendentemente necesito corazones necesito corazones necesito corazones necesito corazones uff pues muy justa eh aunque llega aunque lleve un corazón y medio mira que si me lo voy a poder pasar eh pero que bicho es este que es tan fácil oh corazón gracias 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 thank you very much no me lo quiero jugar y tampoco voy a entrar a esa sala dame algo interesante por favor te lo pido pues te pido un corazón vale un corazón 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 y me dio una llave voy a la tienda bueno no voy a esta primero esto que hace esto hace que el enemigo se lo pisa vale 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 ya está ya está hoy se gana chicos hoy es nuestro día de suerte hoy es nuestro día de suerte y hoy si se gana ya yo que lo que hace es uff he pasado por ahí he pasado por ahí y no me preguntes como lo he hecho oh este es el que se divide vale ya me he perdido no me lo creo dame algo interesante lo que hacía que no me acuerdo no me acuerdo lo que dan no me acuerdo lo que hacía esto vale vamos 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 seguís confiando nada aquí tenemos un corazón esto que hacía que no me acuerdo no me acuerdo lo que era esto comprobar si aquí hay algo interesante nada nada uff vale tu demonio podrías hacer algo no para que te tengo yo por aquí déjame deshacerme de uno facilito esta oh no me lo creo no tengo llave vale no pasa nada esto aquí espero que me merezca la pena por favor no me lo creo fallo mío fallo mío fallo mío vale voy a ir para para el cofre por favor esto que es esto que hace nada increíble pues nada vamos a hacer que irán ay no espérate tenía un corazón por aquí vale vale pues pues nada vamos a ello perfecto pero si es que no he hecho nada no he servido de nada va vale ojo oh mi salvación mi salvación vale vale mi salvación eso es la salvación otro corazón 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 si tuviera más corazones pues podría pillarlo sabes pero bueno si fueran si fueran corazones azules sabes porque hay tantos corazones no tengo ni idea pues nada vamos para allá vale el señor de las moscas vale hay que hacer que nada hay que intentarlo eh primero hay que echarse hay que expulsar estas moscas pesadas hay que ponerse muy cerca para poder golpearle vale vale ahí está oh oh lo tengo atrás esto que es un pañal o que increíble vuelvo para atrás pido el corazón este voy a pillar todos los corazones que haya por aquí vale perfecto vamos a continuar cuatro corazones tengo ya ¿no? o cinco cuatro cuatro ¿por qué huyen en vez de atacarme? soy muy raro ¿eh? vale oh oh ese se cago hay que intentar deshacernos de oh vale me libre me libre de ese ya oh oh aquí sí que hay aquí va dentro ya oh vale las moscas estas oh casi 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 madre mía pilla esto pilla esto pilla eso por ahí tampoco podría entrar en esa sala pero no me interesa de momento me atragando ahí está uff pero está tranquila pues que gritan así ha pillado el truco del juego ¿lo has visto? ¿ha visto? ya ya ha pillado el truco de la mendruco esto ha sido todo espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como este déjame en los comentarios que te ha parecido el video de hoy así que nada nos vemos en la próxima adiós chao 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 Gracias.